Hola lindas, en este video les mostraré vestidos cortos, espero que se queden hasta el final. En la actualidad puedes ver muchísimos diseños de vestidos cortos con diferentes tipos de mangas, escotes y texturas. Puedes encontrar vestidos camiseros, vestidos de un hombro, bustier, rectos, vestidos con talle bajo, vestidos estilo princesa y muchos más. Puedes usar cualquiera de estos vestidos ya sea con tenis, tacones o sandalias. Elige el largo y la talla correcta del vestido para que puedas verte mucho más sofisticada. Asegúrate de no usar un vestido con vuelo en días de viento ya que no queremos pasar por un momento incómodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video. ¡Chao!